Los últimos cinco cierres licitatorios adelantados por la Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Infraestructura han comprometido recursos del Sistema General de Regalías que superan los 8.278 millones. Sí, en los procesos que hasta ahora hemos hecho cierre, la inversión es superior a los 8.200 millones de pesos y el promedio de participantes por cada proceso es de 45 proponentes. Con estos resultados se reafirma la posición del Departamento de Risaralda y la Gobernación del doctor Carlos Alberto Botero como una de las entidades estatales con mayor participación de proponentes. La mayoría de este presupuesto que espera ser adjudicado en las próximas semanas serán invertidos en la recuperación y mantenimiento de las vías Pereira-Marsella con 4.208 millones y Marsella-Corregimiento Aldocauca con 2.635 millones. Ahora de mayor cuantía ya estamos pasando los 4.200 millones de pesos de inversión con 47 proponentes se espera adjudicar entre el 20 y el 25 del mes de abril para empezar ahora también en el mes de mayo. La vía Pereira-Marsella se va a intervenir principalmente en el tramo entre el puente de Turina aquí en Pereira y el sector de la escalera alindando con Marsella. Otros proyectos que hacen parte de este plan son los siguientes Ariete-Mateguado, Abelén de Umbría, El Palo, Límite-Chinchiná-Santa Rosa, Guática-Santana, Travesías. Con valor cercano a los 500 millones de pesos se presentaron 47 proponentes. Ese proceso solicitatorio se va a adjudicar máximo en dos semanas. Con 47 proponentes la tarea de la evaluación es un poquito larga y por esa razón los cronogramas se amplían para poder dar lugar a que los profesionales hagan la respectiva evaluación de manera adecuada. El secretario de Infraestructura reiteró la creibilidad y confianza que están generando los procesos licitatorios de la gobernación de Risaralda.